Así es, no cuido de mis cosas. Muy buenas a todos, como diríais de saber, yo soy el Gato Zombie. Y pues en el video de hoy he decidido traerles el inicio de una especie de saga, podríamos decirlo, de Halo. Aunque ya veremos si continuar o no con la serie, depende si es que la apoyan o no. Agregando esto, quisiera decirles que a partir de ahora, cada vez que muera en algún juego, iré metiéndole dinero a este cofre. Pues por cada vez que muera ahora, le iré metiendo un boliviano a este cofre. Ni así soy de Bolivia. Si se preguntan por qué estoy empezando a hacer esto, pues es simple. Me dije, si soy tan malo jugando, si soy el primero en morir siempre, ¿por qué no contar el número de veces que muero y ahorrar con eso? Ya que me quiero comprar un PC Gamer. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos. Bueno, antes de empezar con el video, sí quisiera agregar algo. Y es que estoy jugando en la dificultad legendaria. Solo jugué un poquito así para evitar morir muchas veces. Y evitar quedarme pobre al primer video. Y bueno, ahora sí, empecemos. Cortana, solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Ha sido un salto a ciegas. ¿Cómo han...? Llegado primero. Sus naves siempre han sido más veloces. En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra. Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos. Nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro. No se esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento. Nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate, Alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Por cierto, Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón a la cubierta, 11. Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14. Ya lo habéis oído. ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito. ¡No es una instrucción! Muchachos, nos hemos llevado a esos bichos al culo del universo... ...para que no metan sus sucias zarpas en la tierra. Pero hemos encontrado algo que desean con todas sus fuerzas. Pues no me importa si es la máquina anticanayas del mismísimo dios... ...o un hula-hop gigante. No va a ser suya. Lo que sí le vamos a dar... ...es una buena dosis de plomo... ...para que se ahoguen en su propia sangre. ¿Sí o no, Marines? ¡Señor! ¡Sí, señor! Claro que sí. ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal. Volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto... ...hoy estáis de suerte. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. Está caliente. Cinco segundos para abrir. Equipos de combate alfa a sierra. A sus posiciones de defensa. Nave de abordaje del pacto aproximándose. Prepárense para hacer frente a los intrusos. Bueno, amigo, ¿no me vas a entrenar nada? O sea, soy totalmente nuevo. Ok. Bueno, amigo, creo que ya no necesito el entrenamiento. Cuídate. Creo que con un poco de descanso se te puede pasar eso. Nos vemos, eh. Ya me alcanza el juego. Adiós. Ok. Por ahí está verde, así que... Ok. ¿Ya todo explota acá? Unos momentos después. ¡Socorro! Bueno, yo soy tu escudo. ¡Demonios, te mataron! ¡Adiós! ¡Aseguradlas con puertas! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. ¡Esperadme! Ok. Es el tipo de hígado esperáramos y lo mataron. Así que supongo que no hay problema. ¡Socorro! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Dios! Sabía que había uno a bordo. Ok. ¡Hola! Señor, el capital le necesita en el puente ya. ¡Sígame! ¡Toma! Defiéndeme. Eres mi protector. ¡Corro! Ok. No sabía que cuando te lloren haces esa cara. Alerta a toda la tripulación. Grupos de abordaje en cubiertas de vavor 4, 7 y 12. Equipo Baker, adelante. ¡Vamos, jefe! ¡Fuego! Amigo, no es por nada, pero... Yo digo que deberíamos traerlos con nosotros, ¿no? El Capitán Case nos espera, señor. No, Case nos espera. Deberíamos entrar los dos juntos, ¿no? Vamos. Tú primero. Yo te espero. Vamos. Tú primero. Entra. Entra, maldito imbécil. Bueno, yo voy. Capitán Case. Me alegro de verle, jefe. La cosa no va bien. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. Una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase Alcion. Me conformo con tres. Más bien cuatro blancos. ¿Has dormido bien? Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? Informe. Ha sido uno de sus grupos de abordaje una carga de antimateria. Señora, el cañón principal está desconectado. Capitán, esa era mi última opción ofensiva. Está bien. Voy a iniciar el protocolo Cole. Artículo 2. Abandonamos el auto. Tú también, Cortana. ¿Y usted qué? ¿Va a hundirse con la nave? Eso podríamos decir. Ese objeto que hay ahí. Voy a intentar aterrizar en él. Con el debido respeto, señor. Ya hay bastantes héroes muertos. Entiendo tu preocupación, Cortana. Pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una inteligencia artificial no puede ser destruida ni capturada. Y por eso te vas de la nave. Fija una serie de zonas de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia. Sí, señor. Y aquí interviene usted, jefe. Saque a Cortana de la nave. Manténgala a salvo del enemigo. Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, armas... La Tierra. Comprendo. El Autun seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje. No me va a hacer caso. Pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final. Excelente trabajo, Cortana. Gracias. ¿Estás lista? Venga. Buena suerte, jefe. Tu arquitectura se parece a la del Autun. Nada de ideas raras. No está cargada, hijo. Tendrá que encontrar munición sobre la marcha. O sea... Amigo, me acabas de dar un arma. Y me dices que no está cargada. Necesito balas para matar a esas cosas. Y ahora caigo. Váyase, jefe maestro. Aquí no puede hacer nada. Sí, no puedo hacer nada. No tengo balas. Bueno, nos vemos. Maldito. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el güey que estaba acá? ¿El güey que estaba acá? Ah, bueno, seguro he ido a comer unas frituras. Ah, sí, ahora tengo balas. ¡Socorro! Esos marines necesitan ayuda, jefe. Haz todo lo que puedas. ¿Qué soy yo? Disculpa. ¡No la carga! ¡Dios! ¡Corre! ¡Buen lanzamiento! Agacha la cabeza. Recuerda que ahora somos dos aquí dentro. Eso es todo lo que... ¿Alguien más? ¿Es en serio? Estamos acabados. Encima tengo que reinsear todo. Me estás jodiendo. ¡Juego! ¡Abanco todo! Esos marines necesitan ayuda, jefe. Haz todo lo que puedas. Sabía que había uno a borde. ¡Te veo! Maldita sea. Se ha escapado. Agacha la cabeza. Recuerda que ahora somos dos aquí dentro. ¿Qué es eso? Me voy a parir. Me voy a parir. No es por nada, amigo. ¡Buen lanzamiento! ¿Es en serio? ¡Aaah! ¡Me ha andado! Encima tengo que volver a reinsear. ¡Me cago en todo! ¡Aaah! Momentos después. ¡Aaah! ¿Es en serio? Momentos mucho después. ¡Aaah! 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 ¡Es en serio! Mucho, mucho más tarde. ¡Diablo! ¡Pues muy bien! ¡Pues allá! ¡Qué demotubrirme! ¡Vamos allá! ¡Me encontraré a ese cerdo! ¡Corres más que el viento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a darle su! ¡Buen tío! ¡Líder muerto! ¡Escapá! ¡Sí, señor! ¡Encontraré a ese cerdo! ¡Está perdido! ¡Ah! 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 ¡Maracas! ¡Potra aquí! ¡Sí, señor! ¡Despuro a jugar al Purchi! Estimado espectador, el editor se cansó de editar Así que yo me cansé de editar, así que resumiré lo que queda del gameplay Continuando con la historia, seguí recorriendo el Pilar of Uptune para llegar a una nave de escape e ir al planeta en forma de anillo Para mantener a Cortana segura Para llegar hasta esa nave tuve que recorrer pasillos, subir un piso a través de unas escaleras y pasar por los accesos de mantenimiento de la nave Donde habían monstruos ansiosos por matarme Y además tenía la misión personal de salvar a todos los soldados que pudiese A pesar de que habían veces que cuando yo hacía todo el trabajo, ellos decían Les hemos dado una lectura Pero bueno, luego de cruzar todos esos obstáculos, logré mi objetivo y llegué a la nave de escape Solo queda una lancha selva, vida rápido, sube a bordo antes de que despegue ¡Convendría que nos fuéramos ya! Dale Sí, señor Estamos fuera, distancia de seguridad mínima Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí Híjole Yo creo que no se va a poder Mira ¿Qué es eso, teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí ¡El auto! ¡Le han dado! Lo sabía ¡El auto no acelera! ¡Case ha pasado manual! ¡Atención! ¡Allá vamos! ¡Cinco segundos para entrar en la atmósfera! ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien Si aún tuviera dedos, los cruzaría Vamos muy rápido Así no me digas ¡No! ¡Los fredos! ¡Han fallado! ¡Se me va! ¡Impacto, ya! ¡Atención! ¿Jefe? Jefe, ¿me oyes? ¡Por fin! ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Sí Totalmente bien Hola ¿Tú puedes? Bueno, parece que no ¿Ustedes? No pueden No, no pueden Amigo de invierta Ah bueno Bueno Hasta aquí ha llegado el video de hoy Recuerden que si el video les ha gustado Pueden darle like, suscribirse y compartir Ya que así me ayudan a crecer como canal Y a que mucha más gente vea estos videos Y sin nada más que agregar Nos vemos en un próximo video Chau chau Corre Es en serio Estamos acabando Voy tras ellos Voy contigo Vienen cubiertas 1 a 4 Presente en sede e inmediato Era el día Iba a pasar ¡Socorro! Es en serio Ahí hay uno Estoy en ello Y ahora Moneda Me quema ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía!